También la bancada de la U llevó una serie de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la economía campesina, mecanismos para la protección de líderes sociales y aprovechamiento de los residuos sólidos. Especialmente del sector del campo, el sector agrícola, que requiere indudablemente de la mano de parte nuestra, estableciendo unas condiciones importantes para hacer mucho más competitivo el campo y mucho más en estas condiciones que hoy vivimos con la pandemia de la COVID-19. De igual manera, estamos en un tema de la economía circular, que es la que busca que todos estos recicladores tengan la posibilidad de mejorar las condiciones de vida.